hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de csharp con windows forms amigos el día de hoy vamos a continuar viendo lo que son elementos nos faltan bastantes todavía pero pues vamos a ver digamos que la mayoría de ellos de una forma básica así es que bueno el día de hoy vamos a ver lo que es el data grid view a ver este elemento que tenemos aquí que es nuestro data grid view voy a arrastrarlo bien y con este elemento que nosotros tenemos aquí como su nombre lo dice va a permitirnos tener una vista de datos pero en forma digamos de una tabla ok muestra filas y columnas de datos en una cuadrilla que se puede personalizar así de sencillo bueno cómo vamos a utilizar este data grid view de hecho si damos clic en iniciar vamos a poder observar nuestra vista de nuestro elemento ok y aparece aquí todo gris de hecho si se dan cuenta no puedo seleccionar nada no puedo dar clic en nada bueno lo que vamos a hacer es agregarle a este elemento lo que son columnas si yo editar columnas bueno no tengo todavía columnas entonces vamos a agregar columnas y aquí viene lo interesante de este elemento las columnas recuerden que son estas que nosotros tenemos verticalmente y ya las filas van a ser pues las que van a estar llenas de datos entonces vamos a poner tres columnas una que se va a llamar nombre y el nombre que vamos a mostrar en el encabezado pues va a ser nombre ahora dentro de tipo si se dan cuenta parece data grid view text box column esto está diciendo que va a crear una columna de tipo text box dentro del data grid view pero yo puedo seleccionar más puedo seleccionar una de tipo botón es decir que dentro de esta columna solamente van a ir botones dentro de esta columna pueden ir checkboxes como boxes y más link column o solamente texto en este caso solamente lo voy a poner texto ya dependiendo de el elemento que ustedes tengan bueno pueden seleccionar cualquiera de este tipo entonces vamos a agregar nombre pueden notar cómo se agregó ahí lo que es nuestro nombre vamos a poner ahora apellido y acá vamos a poner también apellido perfecto y una vez que estamos aquí con esto ya podemos ya podemos agregarla ahora vamos a crear una más calificación se me ocurre perfecto y cerramos bien ahora ya tenemos aquí nuestra vista ojo de nuestra tabla y en este caso vamos a ponerla por aquí o por acá por donde sea es exactamente lo mismo bueno ahora vamos a dar clic en iniciar y vamos a revisar que ahora sí ya aparecen mis columnas ahí esta vista me va a permitir tanto seleccionar ojo tanto seleccionar el dato que yo quiera como editar de eso puedo poner yo aquí plantel graPH por poner así etcétera también dentro de la vista me va a permitir ordenar ya sea en orden ascendente o descendente lo que pues los datos que tenemos aquí podemos ir adicionando más más filas más columnas bla 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 entonces Entonces, esta vista nos va a permitir mostrar datos, editar, etcétera. Dentro de sus propiedades, pues nosotros podemos modificar todo, su color, el tamaño de las columnas, el ancho, si va a ser editable o no, etcétera, ¿va? Entonces, una vez que nosotros podemos ver todas esas cosas, digamos que lo que queremos o el funcionamiento principal de este GridView, pues es simple y sencillamente que agregue datos. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner aquí un botón y a este botón le vamos a poner el texto que diga agregar, ¿va? Entonces, vamos a dar doble clic sobre este botón y vamos a hacer algo bastante sencillo. Vamos a crear una variable que va a ser el número, el número de nuestra columna. Es decir, le voy a indicar a ese DataGridView que cree una nueva columna, ¿va? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, a través de su nombre. En este caso, el nombre es DataGridView1.Rows.Add. Lo que le estoy indicando es que agregue, ojo, una fila. Ya tengo yo mis columnas hechas. Tengo la columna de nombre, la columna de apellido y la columna de calificación. Bueno, pues ahora vamos a agregar lo que son filas. Vamos a agregar lo que son datos. Le voy a decir que a mi elemento agregue una fila. No era columna, me equivoqué aquí. Esto es una fila. Y una vez que la agregue, que me dé el número de esa fila. ¿Para qué quiero yo el número de esa fila? Bueno, simple y sencillamente quiero el número de esa fila para poder agregarles datos. DataGridView1.Rows. Ojo, aquí viene lo importante. En la columna de el número que tú acabas de crear. Ojo, la primera que acabas de crear. Lo que vas a hacer en la celda 0, es decir, en la primer columna. Con esto me estoy refiriendo a esta de aquí. Ojo. Regresamos para acá. Lo que vas a hacer es asignarle un valor de nombre. En este caso, Daniel. Punto y coma. Y ahora vamos a hacer lo mismo para las otras columnas. DataGridView1, en la fila que tú me acabas de decir, pero ahora en la columna 1, es decir, en esta de aquí, en la de apellido, lo que vas a hacer es agregar Jiménez. Y en la otra lo que vas a hacer es agregar un 10. pero hay que cambiar aquí al número 2, recuerden las columnas siempre se cuentan de 0, 1 y 2 y hacia abajo también, 0, 1, 2 hasta el número que nosotros deseemos vamos a revisar si esto funciona, vamos a dar clic en iniciar, damos clic en agregar y como pueden observar pues simple y sencillamente está agregando ahí datos ¿bien? ¿cuál dato? el dato que sea, obviamente ustedes pueden hacer esto a través de lo que son textbox de hecho vamos a hacerlo rápidamente, textbox, ponemos uno aquí, ponemos otro aquí y ponemos otro aquí entonces el primero va a ser de mi nombre, ¿bien? vamos a ponerle, vamos a cambiar lo que es el name vamos a ponerle tbx nombre, al otro le vamos a poner tb haciendo referencia a textbox apellido y el otro lo vamos a poner tbx calif haciendo referencia a calificación bueno pues ahora simple y sencillamente lo que vamos a hacer es regresar al código y en lugar de agregar esto, pues lo que vamos a agregar es el valor de esos textbox textbox, nombre, punto text, va a ser agregado ahí aquí va a ser textbox, apellido, punto text y en la parte de abajo va a ser textbox, calificación, punto text con esto lo que yo acabo de hacer es crear un pequeño formulario para que si yo pongo aquí no sé, armando, pongo flores y de calificación 7 y le doy a agregar se agregue ese dato a mi data grid view y puedo hacer exactamente lo mismo con lo demás 8, agregar y ahí se van agregando y de igual manera esto se puede ir pues obviamente ordenando ascendente o descendente dependiendo de lo que nosotros queremos esta vista, esta vista de tabla, digámoslo así, de cuadrícula nos va a ayudar mucho para cuando nosotros estamos utilizando lo que son bases de datos cuando traemos un dato podemos ya sea que creemos nuestra propia tabla y mostremos los datos ahí o utilicemos esta grid view que la verdad es bastante, bastante buena para lo que son bases de datos lo más difícil de esto pues es utilizar lo que son las coordenadas coordenadas de filas y de las celdas bien, recuerden que en celdas se refiere a la celda en la que tú estás en este caso esta, no a la columna como tal sino a la celda de la columna por eso es lo que les digo esto es un poquito más complicado de entender pero en realidad si ustedes lo trabajan va a ser sencillo pues amigos vamos a dejar hasta aquí este video si tienen alguna duda no se preocupen déjenmela aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este video suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima bye chau 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 chau